En Japón se ve ya desde nacimiento lo de todos los valores y acá en Latinoamérica esto se aprende. Hay algunos que no destacan y son muy pocos los que se ven en cada uno de ellos, de los valores. Y por otra parte fue la reunión en la que convivimos todos nosotros y dimos a conocer nuestras experiencias, cómo fue la cultura de cada uno cuando tuvimos la experiencia de convivir con los japoneses, la historia de nuestros ojichan o bachan.